Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara su noble jinete le quitó la rienda le quitó la silla y se fue a poro pelo cruzó como rayo tierras nayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo a paso más lento llegó hasta Esquinapa y por Culiacán ya se andaba quedando cuentan que los mochis ya se iba cayendo que llevaba todo el hocico sangrando pero lo miraron pasar por Sonora y el valle del Yaqui le dio su ternura dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura llegó hasta Hermosío, siguió Pacaborca y por Mexicali sintió que moría subió paso a paso por la rumorosa llegando a Tijuana con la luz de aldea cumplida su hazaña se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver en Senado y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara